Yo empecé con las redes sociales un poco cuando empezó Instagram, yo creo que fue, porque bueno, al principio tuve un poco de, tenía movimiento en Facebook y demás, yo llevo con mi empresa 14 años, entonces bueno, más o menos yo creo que fue un par de años de Facebook y ya después todo mucho, mucho Instagram, cuando empezó Instagram que me gustaba, pues eso, la forma que tenía de poderse exponer, de poder exponer el trabajo y demás, así que yo creo que unos 12 años o así que llevaré con Instagram, más o menos. ¡Suscríbete al canal! Yo publico, mi fin es mi trabajo y mi empresa y exponer el trabajo que yo hago, ¿vale? De todos los eventos, de las bodas, de todo lo que hacemos, pero es verdad que al final que lo que engancha y lo que a la gente le gusta también es un poco tu día a día, entonces bueno, al final sí que publico mucho de mi día a día que no es mi vida, ¿vale? que es un poco el día a día como pinceladas de lo que hago durante el día y luego mucho de trabajo. Hay una cosa que es, por una parte, ¿qué te hace diferente al resto? Al resto y otro, ¿qué es lo que le gusta a la gente? Lo que le gusta a la gente es tu vida, o sea, eso lo tengo clarísimo, o sea, eso es así. A la gente le gusta tu día a día, verte, qué haces, qué te pones, qué no te pones, preguntarte, a ver dónde ha ido, dónde no ha ido, qué está haciendo, eso es lo que más engancha. Y yo, por ejemplo, con Miguel Soria, ¿vale? que también, pues eso, pues él tiene muchos seguidores, tal, y eso no es que lo discutamos mucho, pero sí es verdad que él no sube, no es muy de subir cosas de su vida y tal, y siempre me dicen, tía, pero es que yo no podría, a mí me sale, es verdad que es por lo que a mí me apetece, lo que me apetece en ese día publicar o lo que me apetece enseñar, pero evidentemente ni un 2% de lo que yo hago durante el día, porque si no, no tendría seguidores porque lo aburriría de todo lo que hago y de toda la vida de locos que llevo. Pero aquí en Melilla, es verdad, yo tengo muchos seguidores, pero, bueno, muchos tampoco, pero vamos, lo que tengo es muy de Melilla, ¿vale? y lo que me hace diferente son los eventos que yo hago, entonces creo, es verdad que hay muchas empresas que montan eventos, pero que tengan esa exposición a la hora de publicar de Instagram y demás, creo que soy de las pocas, entonces, bueno, engancha mucho a ver qué boda hace, qué novia a casa, cómo se prepara, cómo no se prepara, qué evento hace por aquí, quién va, quién no va, y yo soy muy de contar y de subir además en el momento, por eso tengo paciencia cero, es verdad que si estoy en un evento, suelo ir subiendo más o menos al tiempo de que se está haciendo la boda o el evento, tal, lo que está pasando, entonces yo creo que eso engancha mucho. Mira, yo creo que tengo 6.600 y algo, vale, más o menos, ¿cómo lo he conseguido? No lo sé, o sea, realmente ha sido un poco por el tiempo que llevo, pues por la gente que te va conociendo, es verdad que cuando haces un evento un poco más gordo o distinto, es verdad que ahí hace, pum, y te suben un mogollón los seguidores, cuando haces, sobre todo eso, un evento distinto y un evento en el que está toda la ciudad, ay, me voy a sacasar de no sé qué, vamos a ver, y vamos a posconear y tal, y ahí te das cuenta que haces, pum, y te suben un montón, pero después, ¿cómo los mantengo? Yo no hago nada para mantenerlo, realmente yo es que hago lo que realmente me sale y lo que me apetece, o sea, hay veces que habré metido la pata un millón de veces de publicar más de lo que hubiese tenido que publicar en cuanto a mi vida personal o alguna historia, porque es verdad que hay días que te sientes como una mierda y si al final lo estás contando, cuentas todo, el día que trabajas, que no trabajas, que haces el deporte, que no sé cuánto tal, pues un día te sientes fatal y dices, pum, y bailo suelta, y al día siguiente dices, no, tenías que haber cañado, pero bueno, pero estaba para eso y la gente es súper cariñosa y es verdad que yo no he tenido nunca ningún problema así grave de muchos haters, de mucho tal, siempre ha sido, la gente es súper, súper cariñosa conmigo. Yo es que soy muy, así, muy rapidita, o sea, yo es, lo veo, lo miro, me gusta, tengo Unfold, que es una de las aplicaciones que uso para un poco de retoque de marcos y demás, que esa sí la tengo de pago y después básicamente lo que me dé el teléfono, o sea, si tengo que contar mucho porque me apetece contar un montón, porque me emociona un montón el evento, porque eso sí, o sea, mi Instagram es muy yo, es de, me emociona un montón un evento tal cual y estoy ahí todo el rato, quiero contar, quiero contar y quiero transmitir y creo que transmito, o sea, lo bueno de eso es que cuando lo haces, porque te sale y sin ninguna historia de no, tengo que hacer esto, esto tengo que ser lo correcto, tiene que ser así, es que al final vendes transparencia y al final es eso lo que transmito y cuando quiero contar muchas cosas de un evento en un Reels, en lo más cómodo y eso con la misma aplicación de Instagram, pues vas viendo y es verdad que yo al final publico lo que a mí me gusta, entonces el que me sigue o la que me siga al final es porque le gusta al estilo que tengo y entonces un poco, lo hago un poco innato, en realidad no me complico mucho ni pienso mucho, voy a hacer esto, voy a hacer la otra, voy a publicar, voy a coger de aquí, voy a, no, lo que sí cuido ahora un poco más es el tema del feed, ¿vale? El, el muro, porque al final cuando alguien me quiere contratar lo que mira es Instagram y el muro, entonces eso sí que lo, con Miguel Soria por ejemplo, sí que es verdad que me tenía muy así de, joder, tienes que ponerlo un poco mejor, tienes que cuidarlo un poco más, entonces eso lo tengo un poco más cuidado porque como es que la primera, sabes, lo primero que miran, pero el tema de historias es, es muy yo, muy, muy rápido, muy impaciente y muy lo primero que me salga. A ver, yo nunca acepto que me paguen por eso porque me muero de la vergüenza, o sea, porque tampoco me creo yo que valga nada, a mí me han pedido muchas colaboraciones de, oye mira que hacemos una campaña de no sé qué, yo cojo lo publico y ya está, o sea, y no, y no cobro por ello porque además es por eso, porque me da muchísima vergüenza, ahora el otro día me llamaron para un tema de, bueno, de unos tratamientos, de caras, no sé cuántos, tal, y he dicho, bueno, a ver, que yo os echo una mano, digo, pero es que no pretendáis que yo me ponga a hablar y tal, porque es verdad que yo no hablo mucho por Instagram, pero, pero bueno, ahí estoy, ahí, sí que me lo piden, pero que lo hago gratuitamente, jamás he querido cobrar por ello porque me parece que no, que tampoco voy a, van a vender un mundial por mí, pero sí que he ayudado a mucha gente a eso, pues publicar todos mis proveedores. Cuando yo trabajo con, en los eventos, yo aquí por ejemplo, en Melilla no trabajo con comisión, o sea, yo, tú puedes elegir el proveedor que tú quieras, yo te puedo aconsejar, a lo mejor qué proveedor quieres, dependiendo del evento que vayamos a necesitar, cuál puede encajar mejor, y yo publico y yo etiqueto a todos mis proveedores, fotógrafos, videógrafos, el tema de floristerías, tal, siempre, pero yo ahí, o sea, es un poco de feedback con ello, pero no suelo cobrar, jamás he cobrado. Claro, al final es una manera de que, bueno, que la otra persona también te comparte, llegues a sus seguidores y que al final te vea mucha más gente y, pero mira, yo tengo una historia ahí con Instagram que no sé muy bien cómo va, o sea, a ver, por ejemplo, yo es que te lo quería haber enseñado, pero hoy justo está como que estropeado el tema de, al tener un panel profesional de Instagram, te salen unas estadísticas, ¿vale? Y yo alucino, por ejemplo, tengo en una de las publicaciones del Muro Última, pues que ha llegado a 4.000 y pico de mis seguidores, pero 3.000 y pico que no me siguen. Y tú dices, o sea, ¿cómo puedes llegar? Pues, por ejemplo, en esa publicación es porque etiqueté al vestido que yo llevaba a la graduación de mi hija y tal, la etiqueté, pues hay que tener más, pues eso, más visibilidad por la etiqueta que puse de la diseñadora que lo hizo y tal, pero de media hay mil y pico personas que me ven que no me siguen. Y eso me digo, joder, pues podéis seguir, o sea, pues le podéis dar a seguir, pero me extraño, ¿sabes? No sé de qué manera está todo montado para que llegues a un mogollón de gente que no te siguen, o sea, no sé, eso me... O sea, lo miro muchas veces, digo, a ver cuántos seguidores hoy me han visto, y son mogollón, que no me siguen, mucha gente que no me sigue. No puedo estar mirando quién me sigue, quién me ve, quién no me ve, cómo sería, suben, bajas. En Instagram es verdad que las estadísticas, o sea, puedes ver todo, cuánta gente te deja de seguir o cuántos siguen, cómo llegan a ti, si llegan por un hashtag, si llegan por tal, pero yo lo veo a lo mejor una vez cada mes y medio, porque si no es que te vuelves loca. O sea, yo sé que de gente que está todo el rato mirando, a ver, ¿y me ha dejado de seguir dos? ¿Y por qué? ¿Y qué habré hecho mal? Escúchame, es que tengo un marido, tres hijas y una casa y aparte de mi empresa, entonces me vuelvo loca, es que no me da la vida para más. Entonces, no, 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 locura. Yo no miro mucho, ni cojo otras... Sé que hay otras aplicaciones que son más específicas para que veas de dónde viene, pero no, no, no. Yo no lo miro. ¡Gracias! 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 Yo, al final, soy muy de lo que me apetezca y cuando me apetezca, pero sí es verdad que hay que tener una continuidad. Si tienes que estar porque... Pues lo que tú me preguntabas antes, ¿tú crees que alguien te ha contratado a ti por tener redes y tal? Evidentemente sí. Mira, yo tuve un parón a principios de este año y dije, bueno, voy a estar como 3-4 meses sin estar porque no me apetecía por un poco limpiar y tal. Y tuve que volver porque al final tuve bodas que me dijeron, a ver, yo no te contrato porque quieras salir, pero a mí me gustaría que mi boda, si te contrata a ti, pues que salga en redes, o sea, que salga en tu Instagram. Y al final eso te ayuda un montón, porque una boda te lleva a otra, porque al final lo ven, porque... Y entonces sí, sí tienes que estar, yo creo que casi a diario tienes que aparecer para mantener un poco. Al final eso es un... La línea es súper fina, la línea es muy fina. Al final la haces parte de tu día a día. O sea, al final ves algo que te gusta, que... A ver, yo es que soy muy de compartir de normal. O sea, de estar aquí en nuestra oficina, por ejemplo, somos 4 empresas distintas. Pues al final estamos todo el rato, mira, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, tal. Pues yo esto lo tengo un poco así, o sea, al final cuento porque me emocionan las cosas, que yo soy muy de emocionarme. Entonces, pues todo lo que me emociona, todo lo que me gusta, al final lo comparto y tiene mucho de mi vida personal, pero es lo que te comentaba antes. O sea, al final yo tengo una vida de no parar, con las tres niñas, de casas, de no sé cuántos, que eso apenas comparto. Porque también tengo niñas ya de 14, 17 años que me dicen, no quiero salir, yo no quiero que me hagas fotos, pues yo no, solo con la pequeñaja que voy un poco ahí tirando, pero con las mayores ya no quieren, pero las amigas de las mayores vienen aquí a la oficina a verme y, ay, pues queremos que nos compartas y no nos sigues y no sé cuántos y tal. Entonces sí es verdad que ya lo haces un poco en tu día a día. O sea, ya está un poco ahí innato de, ay, pues algo que me gusta, algo que quiero, pues venga, pues voy a estar. Y hay veces que te tienes que inventar algo por estar, porque, pues eso, porque publicas cosas de trabajo, pero al final tienes que publicar también un poco de ti para tener ese enganche que tiene la gente. Debería de tener una página web mejor montada y no la tengo, no la tengo por falta de tiempo. Y solo llevo Instagram. Es verdad que la tengo como, o sea, tengo la conexión hecha de lo que se publica en Instagram, se publica en Facebook, que eso me facilita un montón. Y no tengo ninguna más porque no me daría el día para más, es verdad que no me daría. Y fíjate, y siendo así que solo es en Instagram, me quedo, me dejo un montonazo de eventos sin publicar porque no me da, no me da, no me da los días, no se me olvida. Hoy, por ejemplo, he escrito una fotógrafa de una boda que hicimos en mayo y le he dicho, ostras, que todavía no les he publicado, a eso me puedes mandar alguna foto. Y me ha dicho, bueno, pues vente al estudio, elige la que quieras y publico. Porque eso sí es verdad que hay veces que la gente como que se enfada un poco. Te dices, joder, si me has hecho la boda y no aparezco, es como que no me la has hecho, ¿sabes? Aunque la boda ya salió maravillosa, el evento ya salió maravilloso, pero es, quiero estar. Y yo sé que hay gente que quiere estar. Entonces, bueno, pues sí que lo hago, pero solo con Instagram. Lo hago yo sola. Lo hago yo sola porque es mi día a día. O sea, es mi día a día y no voy a tener ganas de hablar. Muchas veces me lo dijeron, ¿eh? Cuando me quité y me dijeron, pero ¿por qué no dejas que te lo lleve alguien y tú te quitas un poco de en medio y así? Pero claro, tengo que ser yo porque al final lo llevo como yo quiero. Si no tengo que explicar, tengo que decir, no, lo llevo yo que me es más fácil. Este año, más que de redes sociales, fue un poco por todo. Fue un poco presión de jorba de trabajo, de responsabilidad, de yo puedo con todo, yo nunca nada me supera, todo lo soluciono, todo puedo, todo puedo, todo puedo, todo puedo, todo puedo. Hasta que ya digo, pues no puedo, pues es que llega ahí, petas un poco y dices, hasta aquí he llegado, no puedo más. Y lo pasé súper mal, ¿eh? Y ya no, y ya es verdad que no solo por redes, sino es por todo. Que, pues lo que te estaba diciendo antes, llevo 14 años con la empresa, yo estoy sola, o sea, después tengo muchos proveedores, evidentemente, con los que trabajo y es mi mayor suerte, o sea, porque si no, no podría llevar adelante todos los eventos que hago. Pero después la responsabilidad es mía, la imagen de mi empresa soy yo y no tengo a nadie contratado. En este tiempo se he tenido, pero bueno, ahora ya estoy yo sola y muy bien, porque lo prefiero. Pero también es que, hay días que no puedo con todo, hay épocas que es que tenemos muchísimo trabajo y no descanso ni un fin de semana en tres meses. Entonces, claro, se me hace súper complicado. Que haya un poco llegado ahí al tope después de 14 años, pues ni tan mal creo, ni tan mal. Me tomé ahí tres, cuatro meses un poco despistada de redes y de mi vida y un poco pedí ayuda y estuve ahí y demás y que sigo y que la verdad es que es genial. Que es genial con esa ayudita que un poco te va poniendo en el camino que a lo mejor tú crees que no es y guay. Pero sí, sí ha sido una parte muy fundamental de un poco llegar al tope de no poder más. A ver, yo en mi caso es verdad que yo creo que me conocen un poco también por los eventos que hago. O sea, sí es verdad que, bueno, mi hermano también se ha dedicado a esto toda la vida. Mi padre se ha dedicado a esto toda la vida de conciertos de tal. Y ahí un poco yo creo que ya tenemos ahí un poquito de camino de que ya me conocían. También yo había trabajado en el Hotel Melilla Puerto llevando todos los eventos antes de yo montar mi empresa. Entonces, por ahí yo creo que ya tenía un poquito de camino hecho en que mi nombre se conociese. Pero que las redes, que la gente te conoce por redes, cien por cien. O sea, yo muchas veces, no sé, por la calle, una tontería y dices, ay, tío, ¿qué tal? Y yo, pues no sé quién es. Pues que estuve el otro día en esta boda y que, no sé, pues la puedo ir así también un poco en los eventos. Y no sé ni quién hay ni quién no hay, pero sí que muchas veces es como que a Telma, a mi hija Telma, que la comparto más. Es como, Telmita, no sé qué, no sé cuánto es tal. O viene Telma y dice, mami, hay un niño de mi clase que dice que quiere tener Instagram para seguirte. Perdona, ¿10 años? Me quiero morir de la vergüenza, claro. Pero así, ¿eh? Y entonces a Telma como que la conoce mucha gente y la saluda. Ay, Telmita, no sé qué, como tu madre te comparte, pues la veo. Es un poco eso, pero sí, al final la gente parece que es como parte de ti. Y yo cuando me quité de redes, me dije, yo como entrenaba antes a las 6 de la mañana, hacía deporte y tal. Me decía, jo, ya no nos da los buenos días de que, ay, pues a ver, Rocío, que ha entrenado y que no ha entrenado. Que ya abro cuando me despierto y ya no está. Y digo, bueno, un tiempecito, un tiempecito, un tiempecito así que no. Bueno, a ver, para mí las redes sociales, al final, dependiendo de la edad, también a quien quieras llegar y cómo quieras llegar, es lo que hablaba antes. O sea, es una línea muy finita en la que puedo hacer bien y puedo hacer mal. Es verdad que como empresa, al final no funciona muchísimo. O sea, es que es un escaparate, pues a nivel mundial. O sea, es que al final todo el mundo que te busque te puede encontrar y puede ver el trabajo que tú haces. Y eso antes no existía. Entonces, en esa parte de marketing, de publicidad y demás, son brutales. Después está la parte de la manera personal, que yo creo que eso ya es más complicado, porque tiendes mucho a compararte. Mira qué vida tiene esta maravillosa y mira este y mira no sé qué. Escúchame, aquí todo el mundo ha estado alguna vez ahí en el pozo y todos tenemos días buenos, todos tenemos días malos, pero es verdad que no lo cuentas todo el rato. Entonces, para la gente joven o para la gente que te sigue y que dices, Joroba, pues es que le va todo estupendo y es que todo es maravilloso y trabaja un montón. A mí me lo dicen mucho, Joroba, no para, no paras de trabajar, qué suerte, qué tal. Ya, ya, pero que después tengo unos días que me quiero morir. Y eso, mira, con Javi Tello, que también es una empresaria aquí en Melilla muy top. Un día estábamos montando una historia en el faro de Melilla, en la fundación y estaba yo tirada del suelo, o sea, con una ropa, pues imagínate allí poniendo una hiedra, él poniendo un cartel, no sé qué. Y va y me mira y me dice Guevara y le digo, ¿qué? De un balcón a otro del muro y me dice, y aquí la gente se cree que somos topi, míralos aquí, tirados. Y es que es la realidad, o sea, es que para llegar a montar un evento como el que yo monto, lo que sea, hay mucho de tirarte al suelo, de mancharte, de no dormir, de llorar. Porque yo lloro en casi todos mis eventos importantes, siempre, o sea, antes del evento, no puedo, yo esto no lo puedo hacer aquí en la oficina, ya empiezas, no empiezas, no empiezas, no empiezas. Pues es que no voy a llegar y esto es horrible y tal, pero eso no se ve en redes. El estrés, hay cosas que salen mal, hay cosas que tienes que solucionar, eso no se ve, pero existe. O sea, al final eso no lo publicas, pero sí es verdad que al final las redes sociales ayudan mucho, pero tienes que tener el control, porque se te puede ir de las manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!